Doña Elizabeth y Victoria migraron a Costa Rica con la finalidad de escapar de la dura realidad política, social y económica de sus países, Nicaragua y Venezuela. Encontraron en nuestro país y en la Universidad de Costa Rica una ventana de oportunidades. Vengo de Nicaragua, de Managua, represento a lo que son un colectivo de mujeres con su nombre de volcánicas. Somos jóvenes exiliadas, refugiadas en Costa Rica que a mediados del año pasado nos reunimos para poder trabajar y emprender en temas de emprendimiento y lo que es equidad de género y violencia. Bueno, vengo de Caracas, la capital de Venezuela. Me parece muy, muy bien que la UCR ceda estos espacios para que aquellas personas migrantes, refugiados y solicitantes de refugio enseñen su emprendimiento, ¿verdad? Ya que el recorrido no es fácil. Desde el principio nos conseguimos con muchos obstáculos, pero el hecho de tener estas oportunidades nos ayuda a que nos conozcan y darnos a conocer a nosotros y abrirnos un nuevo camino. Ellas, junto a otro grupo de salvadoreños, fueron parte de la primera jornada de Migraciones UCR, una actividad propiciada por la Vicerrectoría de Acción Social. Nos encontramos con la iniciativa universitaria por Nicaragua, donde ellos y ellas plantean que es necesario rememorar el año de lucha en Nicaragua. El pasado 24 de abril se cumplió un año de la lucha, entonces quisimos como juntar esos dos espacios y volver a atraer a más personas migrantes y refugiadas a la universidad y concretar este tipo de actividades. En la jornada, se abrió espacio al diálogo y se expuso el arte de las personas migrantes participantes por medio de un mercado artesanal y una galería fotográfica. Si bien es la primera vez que la Vicerrectoría organiza Migraciones UCR, no ha sido la única vez que se han generado este tipo de espacios. Este 2019, por ejemplo, los campamentos de desarrollo humano estuvieron enfocados en acercar a la población migrante a la universidad.